Yo vine porque quiso, a mi no me acaban, abuelo a los malandrines corruptos Es un día para apoyar a quienes nos defienden y nos han sacado del lodo de la corrupción Se acabó el perrateo, Cartagena camina Vamos pueblo, tú que estás primero, ya recapacitemos mi pueblo de guerreros Los cuyas ojos están desesperados porque no pueden robar Y ahora de santo se las quieren tirar Vamos pueblo, tú que estás primero, ya recapacitemos mi pueblo de guerreros Los cuyas ojos están desesperados porque no pueden robar Y ahora de santo se las quieren tirar Se juntaron los ladrones para una revocatoria Dicen esos bribones que no tenemos memoria Si todos sabemos su corrupta trayectoria Piensan que otra vez vamos a comer la zanahoria Hipócrita, este pueblo ya viene en victoria Nadie va a copiar esa sucia convocatoria No queremos más que nos copieren las escorias Porque sus ideas son acciones mortas Hola que tal amigos de Cartagena, yo soy OJ Productions Y estoy contento de estar aquí en el apoyo A decirle no, yo no firmo, yo no apoyo la revocatoria Muchos artistas, muchas celebridades Muchos noticieros nacionales Gente que sabe que los que venimos de abajo necesitamos ese apoyo de William Dow Y lo necesitamos ahí como alcalde Para que nosotros los de abajo podamos hacer respetar nuestros derechos Ya lo saben, en contados instantes te traigo cualquier artista, cualquier celebridad Aquí en Pegaitos al Picó Yo soy OJ Productions No te pares de esa silla Toda Cartagena conectada a Pegaitos al Picó El artículo 3 de la Constitución Nacional establece que la soberanía reside en el pueblo El 27 de octubre del año 2019 el pueblo en mayoría eligió a William Dow El alcalde de los cartageneros Por eso estamos aquí, defendiendo no solo al alcalde Sino a la ciudad de Cartagena Porque la soberanía reside en el pueblo Y aquí está el pueblo de Cartagena ¿Su nombre? Álvaro Venecia Carrillo ¿Qué hace en este plantón? Estoy aquí apoyando y defendiendo a la ciudad de Cartagena Porque no estoy de acuerdo con la revocatoria Ya que no quiero más alcalde encargado Cartagena tuvo 12 alcalde encargados Y ninguno hizo nada Todos se llenaron su bolsillo Y firmar una revocatoria significa tener otro alcalde encargado Y una ciudad interina Y Cartagena no resiste más un alcalde encargado Esto es Pegaitos al Picó con OJ Productions Y estoy con... Santiago Albea, presidente del barrio Los Carajoles ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que los cartageneros nos cansamos de la miseria Nos cansamos de la falta de gestión de los funcionarios que no funciona Pienso que necesitamos ver la Cartagena que soñamos Una Cartagena con equidad Una Cartagena con educación para nuestros hijos, John Jay ¿Y piensa que con William Dow es la oportunidad de nosotros los de abajo? Yo creo que esto marca un precedente importantísimo en Cartagena Ya que siempre pensábamos que era la misma élite La clase corrupta que venía dominando el territorio cartagenero Ya este es un buen paso Y que nos da una enseñanza a Cartagena Que sí se puede llegar al poder Las personas con principios y educación ¿Qué malo su nombre? Giancarlo Ramos, delegado de la Junta del Ciudad de Progreso y Libertadores Dime, ¿por qué estás hoy aquí en este plantón Dándole un apoyo al alcalde de William Dow? Pienso yo que la politiquería no es siempre la que debe ganar Esta vez el pueblo ganó y hay que respetar la decisión del pueblo Y la decisión del pueblo es que el señor tenga sus cuatro años de mandato Así seca Es que la gente es así La gente de abajo Nosotros hoy queremos a William Dow Firmemente le decimos Le decimos no a la revocatoria ¡Vamos! ¿Qué te impulsó hasta hoy aquí apoyando al alcalde de William Dow en este plantón? Yo estoy convencido que al alcalde hay que apoyarlo Para que siga acabando con los corruptos de esta ciudad Eso es un gran punto Otro punto, ¿por qué estás hoy aquí en este plantón Que es magníficamente importante hoy para Cartagena? Definitivamente, hacía mucho tiempo el pueblo no había elegido un alcalde Sin comprar votos Sin vender su voto Así que en la legitimidad de este alcalde tenemos que respaldarla Porque fue un alcalde elegido por el pueblo Y eso es lo que le da trascendencia No podemos hacerle el juego a la clase politiquera Toda Cartagena conectada Apegaditos al picón